Desde Tarraco te llevará un carro, y a matacaballo, quizás tras cinco jornadas, divisarás la encumbrada bilbilis y tu querido jalón. Con estas palabras anunciaba el poeta bilbilitano Marco Valerio Marcial su próximo regreso a la ciudad de la que había partido en un lejano día del año 64 de la era, rumbo a una Roma, capital del mundo, en donde se encumbró como uno de los mayores poetas que dieron las letras latinas. Nacido hacia el año 40 bajo la encumbrada bilbilis, hoy Calatayud, sus primeros años se desarrollaron en una ciudad en plena expansión. Protegido en Roma por Séneca, sus epigramas se caracterizaron por una mordacidad sin parangón. Satírico como nadie, de su obra que ha sobrevivido prácticamente íntegra gracias a copistas medievales, se desprende la figura de un observador penetrante de la sociedad de su tiempo. Su retorno a Bilbilis en el año 98 le permitió encontrarse con una ciudad pujante. Hoy los arqueólogos descubren esas mismas calles que un día pisó Marcial, esas casas que bien pudo visitar, en las que seguro habló de su vida en Roma, decoradas con ricas pinturas como las que se exhiben en el Museo de Calatayud y en las que comió y bebió en vajillas similares a las que se pueden contemplar en sus vitrinas. Música 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 Lejos quedan aquellos tiempos que se han convertido en el Museo de Calatayud y tiempos, pero su figura como Roma son hoy eternas, algo que el mismo Marcial ya aventuró cuando dejó escrito. Compatriotas, a los que Bilbilis Augusta me crió en un escarpado monte que ciñe el jalón con sus rápidas aguas, ¿es que no os resulta grata la gloria fecunda de vuestro poeta? Pues hoy vuestro honor y vuestro renombre y fama. Música 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 Música